Música Listen to a grammar exercises Luego de haber aprendido algunos ejemplos y reglas que se aplican a los pronombres de primera, segunda y tercera persona del plural vamos a reforzarlo con un reto en estos ejercicios vamos a poner a prueba lo aprendido por ejemplo Cambia las palabras en negrita a un pronombre por ejemplo tú, ustedes, él, ella, eso pronombres personales vamos a comenzar con la número uno lo que tenemos que hacer dice es cambiar, reemplazar estas palabras en negrita por un pronombre entonces el primer reto es identificar el pronombre con el cual podemos reemplazar todo esto de acá ¿qué tenemos aquí? Andy y yo ahora ¿qué pronombre reemplazaría a todo esto? el pronombre we el pronombre de primera persona del plural we entonces vamos a escribir eso aquí y quedaría we are Korean somos coreanos por acá tenemos Andy y yo somos coreanos pero ahora solamente vamos a decir somos coreanos estamos reemplazando todo esto de acá por un pronombre vamos a ver con lo siguiente Samba Music is from Brazil la música samba es de Brasil entonces lo que está de negrita vamos a reemplazar por un pronombre pronombre ¿con qué pronombre podemos reemplazar eso? he no porque no es varón she tampoco no es mujer podemos utilizar el pronombre it si el pronombre it es el indicado vamos a escribir por acá it it's Brazilian la música samba es de Brasil es brasileña el siguiente número are Tom and Jenny en Mexico están Tom y Jenny en México muy bien lo que queda es reemplazar esta palabra de negrita por un pronombre personal Tom y Jenny ¿qué pronombre podemos utilizar? a ver vamos a hacerlo de la siguiente manera ¿quiénes son Tom y Jenny? ellos cuando preguntamos ¿quiénes son Tom y Jenny? respondemos ellos entonces vamos a utilizar el pronombre ellos para reemplazarlos aquí vamos a escribir are they in Mexico? están en México siguiente número where is Rose from? ¿de dónde es Rosa? muy bien Rosa ¿por qué pronombre podemos reemplazar? he no Rosa no el varón she efectivamente Rosa es mujer entonces aquí vamos a escribir she ese sería el pronombre que reemplazaría a Rosa where is she from where is she from? de dónde es ella vamos con el siguiente número María y Lisa son chinas María y Lisa ¿con qué pronombre podemos reemplazar? vamos a hacer lo mismo que hemos hecho arriba Tom y Jenny ¿qué pronombre utilizamos? they que significa ellos entonces entonces María y Lisa ¿quiénes son? ellas ¿qué pronombre? también vamos a utilizar rey ese pronombre se usa para referirnos a varones y también a mujeres ¿cómo quedaría? they're class steve no está en mi clase vamos a reemplazar steve por un pronombre vamos a utilizar en este caso el pronombre he porque steve es hombre entonces el pronombre he hace referencia a varones siguiente número you and max sería tú y max están en la clase 3 vamos a reemplazar esto de acá por un pronombre tú y max ¿quiénes serían? tú y max serían ustedes ustedes ¿qué pronombre vamos a utilizar? oh aquí es algo curioso el mismo pronombre que se encuentra al inicio recordemos you tiene su forma singular y su forma plural en esto de acá está en su forma singular tú ahora aquí cuando hemos escrito otra vez you está en su forma plural en cuanto a la traducción me refiero aquí dice tú aquí dice ustedes muy bien número 8 Henry y yo ¿quiénes somos Henry y yo? nosotros vamos a reemplazar inmediatamente por el pronombre we para que haga referencia nosotros Henry y yo somos nosotros we are from the UK somos del Reino Unido más abajo tenemos para hacer oraciones afirmativas y negativas y vamos a utilizar estos pronombres de primera segunda y tercera persona del plural we you they ahora después de cada número tenemos un pequeño cuadradito con un símbolo este es el más aquí está el menos más indica que debemos de hacer una oración afirmativa menos indica debemos hacer una oración negativa por ejemplo Lisa y Tom no debemos escribir tal cual tenemos que reemplazar por un pronombre tal como lo hemos hecho en el ejercicio de arriba Lisa y Tom ¿quiénes son? ellos entonces vamos a utilizar aquí they ahora ¿qué más? tenemos que añadirle el verbo to be estas barras inclinadas slash significa que debe de ir ahí el verbo to be vamos a hacerlo usando contracciones they're y finalmente completamos con they're Canadian con la nacionalidad ellos son canadienses Lisa y Tom son canadienses otra forma de decir ellos son canadienses al momento de pronunciar esto decimos ver es como una d-e-r ver muy bien número 2 Ana y yo bien vamos a reemplazar aquí por el pronombre we Ana y yo pero ¿quiénes somos? nosotros ¿qué tenemos que hacer? escribir una oración negativa porque aquí tenemos el símbolo de menos entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera aren't we aren't estamos negando y finalmente vamos a escribir from Mexico City we aren't from Mexico City no somos de la ciudad de México siguiente número you James and John students vamos a reemplazar estos nombres y pronombre por un pronombre que los englobe en este caso sería you ustedes bien ¿qué más tenemos que hacer? ¿qué estamos viendo aquí? el símbolo de más entonces esto debe ser una oración afirmativa añadimos apóstrofo y el verbo to be your students simplemente eso de ahí podemos reemplazar todo esto por este único pronombre ustedes son estudiantes siguiente número Mike y Peter inglés Mike y Peter muy bien vamos a reemplazar primero esto de acá Mike y Peter ¿quiénes son ellos? vamos a escribir aquí they ahora ¿qué nos pide? una oración negativa entonces hacemos un espacio aren't y finalmente completamos con lo que está después de la barra English y tenemos lo siguiente there aren't English ellos no son ingleses siguiente número Linda y yo en la clase 4 muy bien vamos a reemplazar Linda y yo cuando veamos el pronombre I y veamos otro nombre o pronombre inmediatamente deducimos we nosotros bien ¿qué tenemos que hacer? una oración afirmativa muy bien entonces vamos a poder utilizar contracciones aquí we are y completamos con lo que está después de la barra in class for we are in class for estamos en la clase 4 finalmente tú y Lucy en vacaciones tú y Lucy vamos a reemplazar eso por un pronombre tú y Lucy serían ustedes you ¿qué tenemos? una oración negativa aquí nos dice el símbolo de menos entonces aren't y vamos a completar con lo que está después de la barra on location muy bien ustedes no están de vacaciones de esa manera hemos podido formular las oraciones afirmativas y negativas a su vez también hemos esforzado lo que hicimos en esta sección a reemplazar nombres por un pronombre o también pronombre y nombres por otro pronombre que los englobe es muy importante poder hacer esos cambios entre pronombre y nombre o nombres y pronombre porque muchas veces algunos se suelen confundir como solamente se les dice la conjugación de los pronombres con el verbo to be cuando ven un nombre de persona ya están confundidos entonces hasta ahora vimos que si el nombre de una persona es rosa por ejemplo hace referencia al pronombre si si el nombre de una persona por ejemplo es Steve hace referencia al pronombre he y si tenemos dos o más nombres utilizamos por ejemplo they we you dependiendo si estamos incluidos ahí etcétera muy bien en el ejercicio final tenemos completa los espacios en blanco usa contracciones donde sea posible ok tenemos varios espacios en blanco y vamos a completarlos no tenemos alternativas pero ya no necesitamos las alternativas porque hemos completado de manera exitosa esto de acá y esto va a ser nuestra base entonces comencemos es una pregunta y las preguntas hasta ahora están iniciando con el verbo to be vamos a completar la forma del verbo to be de acuerdo a este pronombre you are are you from England eres de Inglaterra no we ok tenemos una respuesta corta negativa no we aren't english no somos ingleses somos canadienses aquí podemos usar una contracción porque el punto es lo que marca entre una respuesta corta y una oración afirmativa por lo demás bien número 2 they mexican completamos are porque esa es la forma que conjuga con el pronombre they ellos son mexicanos si ellos son ok y es they are no podemos contraer porque es una respuesta corta afirmativa ok aquí tenemos una oración afirmativa aquí si podemos contraer they're from Mexico city estamos usando la forma are porque aquí tenemos el pronombre they they are forma corta they're número 3 Karim from Saudi Arabia he's from Riyadh ok aquí es una oración afirmativa así que hacemos un apóstrofo y una s porque es una persona Karim's from Saudi Arabia Karim Karim es de Arabia Saudita él es de Riyadh siguiente número sorry you in room 20 you're in room 22 bien entonces aquí es una negación porque aquí vemos mira una afirmación entonces vamos a hacer you aren't in room 20 no estás en la habitación 20 estás en la habitación 22 ok vamos con la número 5 vamos a completar con el verbo en este caso is your name Maria tu nombre maría no it's maría it's marta muy bien aquí tenemos la respuesta corta negativa y aquí tenemos una oración afirmativa bien vamos a completar negación isn't ahora en esta oración afirmativa podemos usar contracciones it's no it's maría no es maría es marta siguiente número y maría también bien pregunta porque porque y maría hace referencia al pronombre pero en plural ustedes pariód maría pero bien ustedes son peruanos y es respuesta corta afirmativa separamos todo y es we are si otra pregunta you from lima muy bien are por el pronombre are you from lima no we are from cusco and maría from arquiva hasta aquí hasta el punto tenemos una respuesta corta negativa aren't y luego tenemos oraciones afirmativas entonces podemos usar contracciones I'm maría I'm from cusco and marías en este caso marías from arequipa maría es de arequipa yo soy de cusco siguiente número we late formamos una pregunta la forma del verbo to be que conjuga con el pronombre we sería are are we late yes you you are es una respuesta corta afirmativa are porque pues porque es el que conjuga con el pronombre you ahora tenemos una oración afirmativa por acá son las nueve y media muy bien vamos a completar por acá usando contracciones son las nueve y media llegamos tarde si son las nueve y media siguiente número muy bien aquí tenemos solamente oraciones afirmativas soy un mico ella es m somos de japón we are from japan entonces usamos contracciones siguiente número i sarah smith i sarah simpson bien aquí hay una corrección esto de acá sería una negación no soy sarah smith soy sarah simpson vamos a completar en este caso i'm not sarah smith i'm sarah simpson soy sarah simpson muy bien siguiente número they from new york they from texas aquí tenemos una oración negativa y aquí una oración afirmativa aquí niega que sean de nueva york y por acá afirma que son de texas vamos a hacerlo entonces de la siguiente manera the aren't from new york no son de nueva york son de texas siguiente número you in class two you in class three and she in class four bien por acá tendríamos una oración negativa y acá una oración afirmativa y acá también una oración afirmativa deducimos esto de acá como negativo y afirmativo porque se está utilizando el mismo pronombre están en el mismo contexto de clase y está cambiando el número entonces esto de acá es una negación tú no estás en la clase dos tú estás estás en la clase tres y ella está en la clase cuatro de esa manera completamos estamos usando contracciones donde sea posible hasta el momento hemos aprendido que las contracciones no se utilizan en respuestas cortas afirmativas y también cuando pues el verbo está como primera palabra en una pregunta vamos con la número doce bianca y paola mexicanas esta es una pregunta y podemos confundirnos bianca y paola quienes son ella ellas a mujer entonces completamos con es bueno no es correcto porque bianca y paola hace referencia a dos personas ellas entonces sería they el pronombre they conjuga con la forma del verbo to be are serían are bianca y paola o también sería are they mexican ellas son mexicanas y finalmente tenemos no they they bro ok por acá una respuesta corta negativa y por acá una oración afirmativa aquí usamos contracciones en relación al pronombre que está por acá y por acá también usamos contracciones ellas son brasileñas muy bien de esa manera culminamos este reto de gramática donde tenemos que completar preguntas reemplazar nombres por pronombres y también formar contracciones más 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 ¡Gracias!